En Not News nos visita el conchito de los cárteres para hablar de toda la contingencia y cómo se tomó una piscola con Mike Patton. Señoras y señores, con ustedes Álvaro Cárter en Not News. ¿Cómo estamos, Buston? Donald, se parece mucho al alcalde, pero aunque no estábamos al alcalde, pero ha salido mucho en la tele el hermano. ¿Hay celo ahí, Álvaro? No, ni una. No, pero Peter Rodolfo es mayor, ¿no? Sí. Ya. Un par de años mayor que ya. Entonces él se me dio a un político y te dije, ah, que está bueno ese negocio y voy de atrás. No. O él te dijo así como, una vez le escuché eso, le dije, oye, esto es la papa, métete en este negocio. ¿Sabes de dónde saque esa frase? No. Lo que irá a ti. Uy, perdón. Se lo está confesando. No, ni una ni la otra. ¿Ni una ni la otra? No, nosotros tenemos un origen de la profesión de los Copihüe. Ya. Estuvimos en el mismo colegio, los salesianos de Macul. Y de chico siempre, tanto para él, para mí fue muy normal el tema político. ¿Le gustaba? ¿Era primero en tu familia le tocaban el tema? Mi familia en general no hablaba de política. ¿El colegio era...? El colegio. Ah, bien. Mi colegio tiene varias particularidades. Los curas eran más de izquierda. De hecho, yo era el de derecha. ¿Y qué hace usted en la UDI, Álvaro? ¿Cómo es la cosa? Bueno, cuando yo... ¿Le tocó un curita que le quiso...? No, cuando yo salí del colegio, hablé, soy de derecha. Bueno, la mitad del colegio me dejó de hablar, porque mi colegio es de izquierda, es de izquierda. ¿Y tú eras de derecha por la familia, eran más...? No, nada. Mi papá, de hecho, era muy democrático cristiano, mi mamá no hablaba de política, mi familia... ¿Ahí te influyó Rodolfo? Tampoco. ¿Tampoco? No, no, no. Álvaro, ¿es un díscolo? De chico siempre fui de derecha. Ya. Porque por lo que me tocó vivir. ¿Te gustaba ya? Sí, me tocó vivir. ¿Conocí el negocio? No. No, 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 digo yo el boliche. Sé que está de moda ahora con el tema de las fundaciones, pero no. No, no, nada de negocio. Esto siempre ha sido... De hecho, me costó harto entrar a la política de primera línea. Me invitaron en el 2012, 2013, a poder participar como candidato a Córdoba. En esa época le dije, no, no estoy preparado para esto. Y fui estirando, 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 estirando el elástico, hasta que el 2017, un par de amigos me hicieron, llegó el momento, me traté la política y finalmente... Álvaro, perdón, antes de entrar en terreno en materia, porque hay mucha política que tenemos que hablar, que nos importa mucho la opinión. ¿Viniste con tu mamá hasta los 42 años? Claro. Pero tú tenés cara de que tienes 25, ¿qué haces? Tienes cara de guau. Voy a cumplir con 23. ¿Y vivís con tu mamá hasta tu tiempo? Ya no, no, no. Lo que pasa es que nosotros perdimos a nuestro viejo cuando tenía yo 16 años. Ay, te quedaste, güey. Sí, pues, sí. Yo, en esa época, yo me quería ir al ejército, quería hacer el uso militar y quería entrar a la escuela. Ah, mira. En esa época todavía se podía entrar en segundo medio y en cuarto medio. Y mi viejo se enferma cuando yo tengo 15 años de leucemia. Fallece a los 16 y simplemente tengo la necesidad de quedarme con mi vieja. Ya. Y bueno, así se dio con... Sí, claro. ¿Crees que es bueno? Sí, no, y feliz con mi madre. Sí, es la persona que más amo en mi vida. La gente tiene el prejuicio, el chiste chileno, ay, que es pollerú, deja a tu mamá. ¿Te acuerdas que a Zamorano lo criticábamos, que se llevó a su mamá al Real Madrid, como nada, no sé? Dicen que la Kenita, perdón el Cawin, me salía el tema, pero la Kenita, parte de la pelea es que nos soltaba a la mamá. Sí, mira, los que dicen eso, después andan llorando por las paredes, diciendo, oh, yo extraño a mi vieja, yo extraño a mi familia. Puta, yo en verdad la quiero vivir a concho hasta el último día que estemos juntos. Así que me importa nada de lo que digan sobre mí y la razón con mi mamá. Ahora, ¿un buen ahorro de plata vivir con la mamá? No, no, no. Sí, obvio, no, sí. ¿A su mamá no tiene una jubilación o algo así? No, mi mamá, yo voy a hacer un poquito de historia con mi vieja, mi vieja terminó de estudiar junto conmigo, mi mamá es una persona que no alcanzó a terminar el colegio y ella terminó de estudiar cuando yo tenía 18 años, entonces, mi mamá se lo merece todo. Ya, ¿cómo se llama tu mamá? Gloria. Hola, Gloria, qué admirable es lo que tiene, Gloria. Entonces, la felicito. Bueno, de hecho, ella fue la que realmente nos enseñó lo que somos. Ella nos enseñó sin ninguna mirada política que tenemos que buscar siempre la justicia, ayudar al que más sufre. O sea, la verdadera demoledora de las casas de la Florida, su mamá. Sí. Ella es la que dijo, mire Rodolfito, cuando usted, écheme abajo cualquier casa. Bueno, en la casa nosotros le tenemos temor solo a nuestra madre. No pueden amenazar los narcotraficantes, podemos pelear con el presidente Boric, pelear con el expresidente Piñera, pero si mi mamá habla, las paredes se caen, nosotros arrancamos. Como muy buena madre, no sabe nuestros defectos, no sabe dónde poner los puntos. Hagamos un role playing, Álvaro. Yo soy Álvaro y usted es su mamá. Y tú estás ahí en algún desempeño político de algo que te... ¿Cómo te retaría? Hola, mamita, ¿cómo estás? No, no. ¿Lorita? No, no es como el típico reto. Levanta el teléfono y dice, aló. Hola, mamá. Hola. ¿Qué estás haciendo? Ok, mamá. Listo. Eso es todo. Ok, mamá. Bravo, bravo, bravo. No, pero sí. Hay miradas que matan. Y la de mirar a mi mamá es como... Y es, uh... Oye, Álvaro, no está en la pauta. No veníamos planeado para hablarlo, pero no me aguanto preguntarte. Rodolfo ha llamado la atención en los últimos meses, en los últimos años. Ha liderado una irrupción muy potente en la política. Y aquí han venido, tenemos desfiles de opinólogos que entre todos lo aplastaron. Que para la derecha le tienen susto y todo. ¿Tú opinas lo mismo que estuviste en la UDI? Lo que pasa es que lo que toca es decir opinólogos. Él ya no es opinólogo. Él no se metió tiempo. No, sí sé. Claro, no se metió opinólogos de política. Justamente, que son opinólogos los que le hacen las críticas. Ya. Hablan desde una línea lejana a lo que realmente hacen en acción. A mí me toca verlo muy seguido. Pero la derecha no lo va a dejar ser candidato. Lo tienen súper aplastado. No. ¿Te estoy armándole el tramañado político que él pudiera ser candidato? Mira, yo creo que falta mucho para eso. Ya. Yo creo que sí haría un muy buen papel como presidente. A mí me encantaría verlo como presidente. Se lo dije hace 20. ¿Crees que se la puede? Totalmente. Ya, confío en su hermano. Sí, claro. Yo se lo dije hace mucho tiempo, 20 años atrás. Es que yo fui candidato presidencial y mi hermano dijo yo. Sí, pero sacaste... Yo no votaría por mi hermano. Qué bonito lo de Álvaro. Pero sacaste menos votos que... Sí, no, no, no llegué. No llegué a la papeleta. Así que... Sí, pero no llegaste a la papeleta. Ni en tu casa me habrían votado por ti. Por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí. Así que ya saben. No, pero él, sí. Yo le tengo mucha fe, mucha confianza. En gran parte nosotros nos complementamos. Qué buena la foto haciendo ahí. Mira, mira, ahí está. Hace rato que no veía esa foto. Mira. Y él, a diferencia de muchos otros, él ha peleado paso a paso todo lo que es. A él nunca se le dio fácil. Entró a la católica. Entró a ser concejal. Llegó a ser alcalde. Y ha avanzado una tras otra. No es el típico político que tú ves... Con el camino va inventado. Rolfo no tiene la papa en la boca. Rolfo no es rubio. Es más alto que yo. Pero Rolfo tiene una convicción que conecta con la gente. Y eso es innegable. Y tal vez algunos quizás no lo quieren ver en la presidencia o en un cargo más alto. Pero son ellos los que decían. Son los ciudadanos. Y la democracia de Suez. Mira qué buena. Tiemblan, tiemblan. Álvaro, el tema del día. Te quiero mostrar este titular para que comentemos porque no se habla de otra cosa. Boric llama a ministro a anticiparse ante posibles casos de corrupción. Tenemos que saber qué está pasando. Yo siempre trato con nuestros invitados que me digan algo que no sepamos, Álvaro. Algo, algo, una mirada novedosa. Porque la gente yo creo que está en estado de shock con esto, con la cantidad de plata. Con el modo operandi y con el discurso que traían los Frente Amplio. ¿Qué nos puede iluminar? ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú sabías esto? No. ¿Te lo imaginabas? No. En ningún momento imaginé que iba a pasar esto. La semana pasada cuando comenzaron a aparecer las primeras informaciones, un domingo. Me acuerdo, empezaron a correr las redes sociales sobre esta fundación. Uno lo que dice, chuta, van a pagar lo que ellos criticaron, van a pagarlo como... Como Dios se lo tenga que devolver, realmente. Porque cuando... Porque ellos decían, somos superiores. Bueno, George Jackson usa esa palabra, pero representa todo un pensamiento que tenían ellos. Uno de los pilares del Frente Amplio fue no queremos a política corrupta. Era como... Pero no va solo en eso. El otro día he revisado un par de videos y leía al mismo presidente cuando le preguntaban cómo lo hubiera hecho usted en pandemia. Bueno, nosotros lo haríamos hecho mucho mejor. Claro. Entonces, siempre ha existido como una vara especial para ellos. Yo creo que el presidente ahora tiene una oportunidad de poder atajar el problema, avanzar en transparencia y evitar de que el gobierno caiga en una crisis. En Chile, yo puedo ser... Yo soy de derecha. Yo puedo ser contra el presidente, pero en ningún caso creo que le vaya mal al presidente. Porque si le va mal al presidente... Se cae todo. Se cae todo. Se cae todo. Entonces, el país ya está muy golpeado. Tenemos problemas de inflación, tenemos problemas de delincuencia. Entonces, que la figura presidencial se vea objetada por la opinión pública y su sector político no nos hace bien. No nos hace bien. Qué bueno, porque hay muchos tirando piedrecitas y carboneando. Por ejemplo, a propósito del viaje a la Antártica, yo veía a alguno de sus colegas, Álvaro, ¡cómo viaja! Pero con una... Es que yo también... Es que, ojo, yo también se lo critiqué. Pero si tenía planeado cinco meses el viaje, ¿no lo entiendes que lo pilló arriba del avión la lluvia? No lo pilló arriba del avión. No, porque eso tampoco es así. Está bien, está bien. Porque arriba del avión lo hubiera pillado un terremoto. Ya. Porque ese es un acto que sucede en el segundo. No hay forma como poder perderlo. La lluvia venía. Y tú, presidente, ¿tú crees que está bien que tuve como legislador es decir que se tenía que suspender el viaje? Totalmente. De hecho, él estaba en Punta Arena esperando pasar a la Antártida. Yo soy de la Comisión de Defensa. Entonces, ese viaje lo hace muchas veces la Comisión de Defensa. Yo no he querido ir a la Antártida. Pero lo que se hace es Santiago, Punta Arena. Y en Punta Arena esperar un momento donde se abra la ventana para poder ir, aterrizar y rápidamente salir. Porque a veces cierra y puede pasar una semana. Yo, presidente, no hubiera ido. O sea, estoy golpeado por el tema de las fundaciones. Tengo informaciones de que viene un tren meteorológico. Yo puedo decir, mire, ¿sabes qué? La posibilidad de que haya problemas es alta. Me quedo. Fueron sin prensa. Fueron cinco ministros. El presidente. Los tres comandantes de jefe de la Fuerza Armada. Más el general director de Carabineros y el director general de la PDI. ¿Se entendía? A lanzar un globo meteorológico. Entonces, las prioridades. Te lo digo yo como televidente ciudadano que a veces que peguen donde hay que pegar, pero no a cualquier cosa, pero me parece que tu argumento es también. Montes, ministro de la vivienda, ¿tú lo conoces? Sí. ¿Y conoces también la diputada Catarina Pérez de alguna comisión? Yo con ella estuve un par de veces en televisión, pero no más que eso. ¿Y tu olfato, tu sospecha, qué opinas? ¿Qué crees que va a pasar? Yo creo que es difícil saber lo que va a pasar. ¿O tiene información? No. Álvaro, ¿qué nos puede dar un titular? Podemos ser portada mañana. Yo soy de la oposición, por lo tanto, cero información respecto a eso. ¡Cállate, siempre santo! Respecto a Catarina Pérez, yo espero que ella pueda entregar las explicaciones que se les está pidiendo por el bien de ella y por el bien de la democracia. Un jefe de gabinete tuyo como diputado claramente es un responsable político cuando ella dice no, yo no tengo nada que ver con estos caballeros, ¿es muy feo o no? Sí, todo ha sido, para ser súper sincero, ha sido raro la forma como ella lo ha explicado, porque decir, bueno, sí, mi pareja, yo no hablo con él, él no sabe, yo no sé bien lo que está haciendo, más encima, el Ceremia era mi ex jefe de gabinete. Sí, suena muy extraño y creo que sus explicaciones, las que dio la semana pasada en el Congreso, que son las últimas que entregó, no han sido suficientemente claras y lo que se necesita en este momento es claridad. Respecto al ministro Monte, yo espero que él pueda entregar una versión acabada de lo que pasó. Él es un ex parlamentario, él ha pasado de ser diputado, estuvo cerca de 20 años, 20 y tantos años siendo diputado por la Florida, después fue senador y ahora es ministro, por lo tanto tiene la suficiente trayectoria para poder avanzar y poder manejar una crisis como la que estamos viviendo. Tartamá, en el plano del Cagüín político, siempre el ministro Monte se veía mayor que todos estos cabros del Frente Amplio. El mayor, pues. El mayor del gabinete. No, no se ve. Y se veía muy incómodo, me acuerdo que él parece que sugirió el nombre de Felipe Berrío, se lo baja el Frente Amplio, Antonio Orellana, y él andaba siempre así como mascando laucha, como un poco, ya voy a ser ministro, pero vamos. Y como que ahora lo veo totalmente excitado con esto de cobrarse la venganza con estos cabros o estoy cabuñando demasiado... No lo sé. Pero dígame una... Te calza, ¿no? Lo que estoy diciendo no es... Sí, pero eso es... Opinología, pero... Opinología, pero por Dios. No, yo espero nomás que el ministro Monte pueda avanzar y que pueda ayudarnos a dilucidar lo que está pasando ahí en el ministerio. ¿Y por qué Fidel Espinosa es senador? Sí, no, Fidel Espinosa ayer... Está con fuego, no le sale fuego con los ojos. No, con ventilador. Y estos ventiladores industriales. Claro, porque él dijo, nosotros fuimos a la concentración, bueno, hay corrupción, todo, pero en 60 años estos cabros... ¿Tú crees que de estas fundaciones vienen fallucas muchas de este listado que está saliendo en la prensa? No lo sé. No, lo que pasa es que hay que ser súper serio. Sí. Porque como oposición yo podría decir, está repleto, está lleno, siempre han sido así, pero no lo sabemos. Yo creo que uno de los errores que cometió justamente la generación que está gobernando hoy día es que disparó todo. Todo era malo. Cuando fue el 10%, no, que la plata es de ustedes. Cuando ellos son gobierno, la plata no es de ustedes. No, que ahora trae inflación, pero antes no. Y se van pisando la cola una tras otra. Lo que tú haces hoy día, los resultados o lo que la gente va a ver va a ser en 10 años más. Y eso ellos nunca lo pensaron. Sus palabras desde 10 años atrás, y por eso son esclavos de sus Twitter, atacando a carabineros, hablando mal de que está al lado, no se dio fruto de inmediato. Pasaron 10 años, y algunos no pudieron asumir al gobierno. Acuérdate, la fallida nominación de Cataldo, porque él iba a asumir. Tenía Twitter contra los carabineros, le iban a poner a sus secretarios. Tenía Twitter contra todos, hasta contra la Cruz Roja. Entonces era como, ¿dónde lo ponemos? Entonces, lo que ellos hicieron durante tantos años, hoy nosotros no lo podemos replicar. Hay que ser serios, y con la información que tenemos, avanzar. Por eso es importante que el presidente y el ministro Montes puedan dilucidar luego que fue lo que pasó. Álvaro, para que la gente te conozca un poco más, dije en la presentación dos cosas que te quería preguntar. Que la UDI, ¿te peleaste con la UDI? ¿Ya no eres UDI? No, ya no soy UDI. ¿Porque votaste por los retiros? Sí. ¿Y la UDI era una orden no votar a favor de los retiros? Sí, sí. Lo que pasó es que, a diferencia de varios... ¿Sabes que estoy contigo? Me imagino que muchos... Sí, saqué todos los retiros con... ¡Gracias, Álvaro! Perdón. Sí, me... Se está riendo, se está riendo. No, si me puedo rir. Oye, ¿y fuiste el único UDI que votó? No, fuimos cuatro. ¿Y quién eran los otros? Sandra Mar. Para afuera. Rentería. Para afuera. Joaquín Lavín. Joaquín Lavín. ¿Y uno para afuera también lo echaron? No. No, no, ellos siguen. ¿Pero qué echaron a ti no? No, porque yo no iba a aceptar de que me pasaran al tribunal, simplemente porque yo había decidido votar por el 10%. Y ojo, en algún momento algunos dijeron no, que tú lo estás haciendo por temas electorales. Y yo les dije no, no es eso. Y yo entregué cuál era mi visión. Al momento y todo. Sí, porque... Yo hoy día estaré fuera, independiente. Soy independiente, pero UDI. Sigo en la bancada de la UDI. Tema uno, tema uno. ¿Te tomaste un café con Mike Patton? Una cerveza, una piscola con Mike Patton. A ver, ¿cómo es esa historia, por favor? ¿Tu mamá sabía? Doña Gloria no sabe esto, ¿no? No, no lo sabe. Y Doña Gloria no estará viendo en la tele, ¿no? Me dijo que me iba a ver. Ya, pues que vas a ver la historia con Mike Patton, Álvaro. No, pero terminó bien. Esto va a ser peor que el tribunal del UDI. No, va a terminar bien. No, pero mira, pasó súper simple. Está Mike Patton en Chile tocando y ese día yo tenía que ir a una reunión con unos amigos y se atrasó por una razón X. Entonces yo en ese tiempo estaba con mi polola y le digo, ¿sabes por qué no nos vamos a tomar algo? Me dice, ya, quiero conocer acá en un hotel de la zona oriente de San Chiedo, quiero conocer esa terraza. Ya, pues, partimos. ¿No lo quiere nombrar por publicidad? Sí, no, el doble E. El hotel doble E. El doble E. Ya. Piso 4. Creo que era el piso 3 o 4. El piso 4. ¿Bar? Tú soy habitué, ¿no? No, 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 pero vos lo sabes que el piso 4 está el bar. Ya. Entonces llegamos y vemos un montón de cabros afuera gritando. Yo le digo, oye, ¿qué concierto había hoy día? Luis Miguel, Mizarra. Me dice, no, no sé. ¿Danny Yankee? Y llegamos, subo y al lado, me siento al lado de una persona que estaba con la mano puesta a ser. Yo no cachando nada, siento que a mí me gusta Fake No More, pero no lo cacho porque estaba con unos anteojos, estaba peinado, no como Mike Patton del escenario. Ya. Podría haber sido... Rueda de la Vega. Sí, entonces yo voy y le digo al... al barman le digo, oye, ¿me dais una pescola? Ya, me dice, sí, me la prepara, tres hielos, muy UDI, tres hielos, tres de dedos, tres hielos, Coca-Cola. Y le pregunto, oye, ¿quién está tocando acá? Me dice... y yo, ¿y quién es? ¿y quién es? ¿Quién es? ¿Quién es este picante? ¿Quién es este? Y me dice, no, Mike Patton. Y le digo, ¿y quién está? Entonces, el problema me dice, ¿es serio es? Sí, oye, háblale. No, yo le digo, si me da vergüenza. ¿Y tú hablas inglés o no? Sí, pero también habla español. Ah, Mike Patton, se me da vergüenza todo. Cuando le dice, Don Corleone, le dice a Don Francisco. Y acuérdate que a mí te tocó el trasero al Festival de Viña. Pero eso, eso no hay que traducirlo. Y de pronto se da vuelta y dice, hola. Hola. ¿Y le dijiste una piscolita? No, yo con la piscola le digo, ¿piscola? ¿Misa? ¿Ya? Y la prueba. La toma. ¿Y te sacaste una foto? No, nada. ¡Pero Álvaro, por Dios! Nada, no. Soy lo más cortogénio. Eso nos hubiera subido un rating como loco, la foto. Soy lo más cortogénio en ese tipo de cosas. Mira qué bien. Oye, extraordinario. Ahí tomó la piscola y se tomó la mitad y dijo, chao, me voy. Y nada más. Y nada más. No se puede contar qué sirvió después. Señoras y señores, ha estado con nosotros el diputado Álvaro Cárter contando las bambalinas del Congreso. Ya. Cuando pase una papita, ya saben que la tiene que venir a contar. Ya, pues, no hay ningún problema. Acá. Pero, te vuelvo a invitar, porque te puedo contar más cosas. No, lógico. Para que lleguemos más a profundidad, para que contemos más. No sé qué tenía. ¿Y con la mamá? ¿Quieres ir con la mamá? Si invitamos a Doña Gloria, viene. mi mamá es difícil, mi mamá es estrella de ropa. ¿Pero si le invitamos a Rodolfo, Álvaro y Doña Gloria? No, mi mamá es estrella de ropa. Hagamos noche, vamos a grabarla ya. Ya, excelente. No, seguimos con el ato. Ahora nos vamos a dar una pausa y volvemos un consejo. Gracias, Capón. Un gusto. Gracias.